Buenas noches, compañeras, compañeros. Un agradecimiento enorme a Kiko por esta invitación. Me llena de emoción estar aquí con ustedes. Una alegría enorme compartir con Agustín este momento. Quiero ser muy breve, quiero decir que estamos en un mes de octubre que para nosotros es un mes histórico. Hablaba Kiko recién del 17, del Día de la Lealtad. Hay que decir que el 18 cumple años Agustín. Así que... Están bien. Y hay un momento en octubre que es un momento muy duro de recordar, pero que me parece que será dentro de unos días que merece nuestro mayor homenaje que es el día, hace 8 años, que nos abandonó físicamente Néstor Kirchner. Y claro que Néstor vive en el corazón de su pueblo, Néstor vive en la conducción de Cristina, Néstor vive en cada una de las luchas que nuestro pueblo está dando para poder sacarse de encima a Macri y al neoliberalismo. Recordaba Kiko recién... No, el compañero que me presentaba, el turco, recordaba recién cuando vinimos con Néstor el día 27 de mayo, habíamos asumido el 25 de mayo, estaba Néstor acá del otro lado del río resolviendo el conflicto de los docentes, sin importarle que era un gobernador radical, sin importarle que el que tenía que poner la plata era la provincia, pero Néstor me dijo el primer día, nosotros no podemos soportar un solo día que nuestros chicos no tengan el derecho a la educación y puso como primer objetivo del gobierno defender a los trabajadores. Lo digo en comparación con lo que hizo el primer día Mauricio Macri, que fue a San Juan a devolverle a las mineras las retenciones, esa diferencia, quién piensa en cómo llevarse la plata afuera y quién piensa en primer lugar en la educación y los trabajadores, todo lo que nos diferencia a nosotros del proyecto que está hoy en el gobierno. Pensemoslo, compañeras y compañeros. Saludo especialmente a todas las compañeras y compañeros docentes que están acá, porque es la educación, es el trabajo que Macri trata de estigmatizar, es el trabajo de nuestros maestros, de nuestras maestras, de nuestros profesores, todos los días en cada una de las aulas el que siembra futuro. Por eso uno puede tener muchos orgullos en la vida, pero si hay uno que voy a llevar para siempre es haber sido el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Néstor Kirchner, que colocó como objetivo principal el futuro de nuestros chicos, sin lugar a dudas. Pero este mes de octubre tiene una categoría especial. Hoy, compañeras y compañeras, octubre del 2018, falta justamente un año para que le digamos en las urnas, basta Macri, basta el neoliberalismo, basta de hambre, basta de desocupación. Falta un año, compañeras y compañeros, en un año Macri va a ser un mal recuerdo, en un año volveremos a tener un futuro venturoso por delante, en un año nuevamente el peronismo y todas las fuerzas nacionales y populares recuperarán el control del gobierno para poner el Estado al servicio de los más humildes, al servicio de los trabajadores, de los sectores medios, al servicio de los que lo necesitan. Y nunca más tendremos ministros que tengan su plata afuera porque no confían en el país. Nosotros confiamos en la Argentina, confiamos en nuestro pueblo, confiamos en nuestra gente y ahí construiremos nuevamente la Argentina que nos merecemos. Pero vamos a ganar en un año, voy a ser muy breve, compañeras y compañeros, vamos a ganar en un año si nosotros logramos alguna de las cuestiones que planteaba Kiko recién, vamos a ganar en un año si somos capaces de construir la unidad de todos aquellos que se oponen al gobierno de Macri. Ninguna encuesta hoy, compañeras y compañeros, habla de que menos del 70% de los argentinos se oponen a la política de Macri. Nuestro secreto, nuestra fuerza militante, nuestra capacidad como dirigentes está en que seamos los peronistas los que somos capaces de conducir, no sólo a los peronistas, sino todos aquellos que se oponen a Macri para que en un gobierno patriótico, un gobierno nacional que defienda los intereses de los argentinos, logremos que realmente todos unidos, como dice la marcha, podamos llegar al gobierno para defender los intereses populares. La unidad, compañeras y compañeros, no se hace solamente con los que piensan igual a nosotros, no se hace solamente con los que nos gusta abrazar, no se hace con los que estamos todos los días, tenemos que hacer un esfuerzo, porque si por un voto perdemos dentro de un año, esta Argentina no tiene ningún destino, imagínense por un segundo, 4 años más de un gobierno como el de Macri. Necesitamos resolver en primer lugar la cuestión de la unidad, y me parece que la unidad no es sólo una declamación, la unidad no es sólo que nos unimos por el espanto, nos tenemos que unir, como se decía acá también, por un programa común, es un objetivo común, un programa de una patria soberana, de una patria libre, de una patria justa, lo que nos tiene que permitir volver a llegar al gobierno. Es la unidad de todos aquellos que creen que no hay que seguir sirviendo los intereses del FMI, que no nos interesa la confianza del FMI, sino que nos interesa la confianza del pueblo argentino. Si lo primero es la unidad, lo segundo, compañeras y compañeros, está en torno a la militancia. No tenemos los medios, no tenemos los medios de comunicación masivos, pero tenemos una ventaja incomparable, tenemos los compañeros y las compañeras como ustedes, que son capaces de caminar cuadra por cuadra, esquina por esquina, barrio por barrio. La militancia es la base fundamental del peronismo, es la militancia y con orgullo lo tenemos que decir, que enarbolando la verdad vencerán las políticas que nos llevan adelante los medios. Y por último, compañeras y compañeros, tenemos que tener humildad, humildad, tenemos que tener grandeza, tenemos que tener generosidad. Hay que saberlo, duele decirlo, si perdimos en el 2015 es porque alguna cosa hicimos mal. Tenemos que saberlo, tenemos que saber escuchar, tenemos que preguntarle a cada uno por qué no nos votó en el 2015 y explicarle por qué sí en 2019 es el momento para votarnos, para abandonar esta política de hambre, de desocupación que lleva este gobierno. No lo vamos a hacer desde la omnipotencia, no lo vamos a hacer desde la prepotencia, no lo vamos a hacer porque tengamos eslogan, lo vamos a hacer porque tenemos militancia, porque tenemos humildad, porque tenemos generosidad, porque tenemos la memoria de Perón y Evita, porque tenemos el legado de Néstor y porque tenemos la presencia de Cristina. Solo por eso estamos habilitados para llegar. Y quiero decir, compañeras y compañeros, que tenemos que mirar muy bien a nuestros dirigentes. Ahora, en nuestros días, la semana que viene, la otra semana, vamos a tener una oportunidad histórica. Vamos a tener la oportunidad histórica de ver quiénes son los que votan este presupuesto de hambre y quiénes son los que separan frente al presupuesto del Fondo Monetario Internacional, a decirles no a los presupuestos hechos en Washington. Hay que decirlo, los periodistas de los medios de comunicación oficiales no quieren clasificar, está el peronismo responsable, está el peronismo de la gobernabilidad, está el peronismo bueno, está el peronismo del helicóptero y hasta el Ministro de Educación dijo que está el trozco guisnerismo. No, compañeros, no fueron responsables los peronistas que votaron que este año íbamos a tener el 10% de inflación, no fueron responsables los peronistas que votaron que este año el dólar iba a estar a 17, no fueron responsables los peronistas que dijeron que este año íbamos a crecer, fuimos responsables los peronistas que nos opusimos a un presupuesto de hambre y miseria para el pueblo argentino. Bueno, hoy quienes realmente votaron ese presupuesto dieron lugar a que vaya una cuota de credibilidad frente a un gobierno que nos ha embriado, que ha llevado a la desocupación, que ha destruido la industria nacional. Los peronistas responsables somos los que decimos la verdad y somos los que decimos que si este presupuesto se vota tal como está, es un presupuesto que nuevamente va a llevar al país al desastre y va a llevar al país a cada vez más tener desocupación, pobreza, va a llevar al país a la destrucción de la educación, de la salud, del trabajo, de la cultura y de la ciencia y la tecnología. Por eso, y para terminar, quiero decir, lo digo como un dirigente de la ciudad de Buenos Aires, lo digo con el orgullo de haber sido ministro de Educación, haber sido senador nacional, haber sido el primero y único porque Macri lo primero que hizo fue sacar secretario de Malvinas. Estoy orgulloso de que el presidente del bloque de diputados del Congreso de la Nación sea Agustín Rossi. Que venga de esta provincia. Los que nos conocen saben que no decimos formalmente y si lo decimos es porque venimos militando muchos años con él, porque hace falta coherencia, hace falta pararse en los momentos más difíciles, en los más fáciles estamos todos. Pero lo que hemos admirado, lo que hemos esperado cada finalización de las sesiones en la Cámara de Diputados, para escuchar la verdad que decía Agustín, aún en los momentos más difíciles, somos los que estamos seguros que con la conducción de Agustín en la Cámara vamos a tener, como lo venimos teniendo, el bloque que sea de frente para la victoria del partido justicialista de unidad ciudadana, que es el bloque que defiende lo que piensa Cristina, que es el bloque que sin lugar a dudas va a encabezar esa enorme lucha que tenemos hasta el año que viene. Por Cristina, por la memoria de Néstor, por la memoria de Vita, por la memoria del general Perón, por la fuerza de cada uno de nuestros militantes que se emocionó cuando Néstor sacaba el cuadro de Videla, que nunca más volvió a estar allí. Nos comprometemos, compañeras y compañeros, a ser verdad lo que dijo Cristina en la Avellaneda del año pasado. El 9 de julio, el 9 de diciembre del 2019, va a ser el último año en toda la historia argentina que gobierne el neoliberalismo. Volverá el movimiento nacional y popular a la conducción del Estado. Gracias compañeras, es un orgullo, es un honor compartir con ustedes este momento. Gracias. Gracias. Gracias.